Namaste, estamos ya a día 8 y hoy nos dedicamos a Mahagauri, que es la octava forma de la diosa Durga y representa a la pureza, la inocencia, también la tranquilidad. Mahagauri es la pureza del alma y la limpieza de las impurezas mentales y emocionales y si ayer nos centrábamos en deshacernos de lo que no necesitábamos, hoy vamos a sublimar, a purificar lo que hemos decidido mantener. Esta forma de Durga también representa la tranquilidad y la serenidad de la mente y la habilidad también para superar dificultades y alcanzar la paz interior y es lógico ya que una vez hecho el trabajo de ayer pues hoy es momento de encontrar la paz. Todos estos días han seguido como un orden divino y tendrá una culminación en el día de mañana que es el día 9 y también en el décimo día que ya explicaré cuando lleguemos a él. En este día de hoy se honran a los 9 planetas que influyen en la vida y se puede practicar una práctica de yoga enfocada en los 7 chakras principales y en los dos chakras secundarios que son manas y la lana. Así estaríamos trabajando con 9 planetas y 9 chakras. Esto sería lo ideal. Si eres profe de yoga puedes hacer una clase fabulosa con toda esta información. Tal vez es la primera vez que escuchas sobre estos dos chakras, manas y la lana. Manas se encuentra en la cabeza justo encima del chakra agña, se asocia con la mente, con la percepción y la lana se encuentra en la garganta, concretamente en la parte posterior del paladar blando justo detrás del centro de la lengua, dentro de la boca y la lana es considerado uno de los chakras menores en el sistema de chakras. Se asocia también con el éxtasis, con la felicidad y estos dos chakras no son tan conocidos ni reconocidos como los siete principales pero sin duda juega un papel importante en la energía y en el equilibrio del cuerpo y la mente. Es nuestra anatomía invisible que nos ayuda a mantener una armonía y un balance. Mañana los veremos mejor pero quería hoy que te empezaran a sonar un poco. Entonces el trabajo que vamos a realizar hoy es bastante profundo. Como práctica de escritura reflexiona sobre cómo puedes cultivar esta pureza e inocencia en tu vida cotidiana y para ello puedes responder a las siguientes preguntas. ¿Qué significa para mí la pureza y la inocencia? ¿En qué áreas de mi vida me gustaría cultivar más la pureza y la inocencia? ¿Qué acciones puedo tomar para manifestar más pureza e inocencia en esas áreas? ¿Cómo me sentiría si pudiera vivir con más pureza e inocencia en mi vida? Después de responder a estas preguntas escribe una afirmación en presente, primera persona que te ayude a recordar tu intención de cultivar la pureza e inocencia en tu vida diaria. Por ejemplo soy una persona pura e inocente que actúa desde el amor y la verdad en todo momento. Este es solo un ejemplo. Tú tendrás que realizar este trabajo interno. Habrá muchas personas que no se sientan puras. Puede que haya un conflicto interno como para definirte como alguien inocente o tal vez te ocurre todo lo contrario y te ves tan tan inocente que sientes que el mundo es un desafío diario. Entonces la actividad de hoy se trata de sacar esa pureza que tenemos dentro, identificar qué representa para mí y no para otras personas y encontrar una tranquilidad en ello. Sé que no es un trabajo fácil pero de eso se trata, de seguir avanzando en el camino, de entendernos mejor y de querer evolucionar. Si te gustan mis meditaciones guiadas tienes una para trabajar con la purificación del cuerpo y la mente donde trabajamos con visualizaciones en la lluvia en medio de un bosque de bambú. Te dejo por aquí arriba la tarjetita para que puedas acceder a ella. Igualmente te la voy a compartir en el grupo de Telegram para que tengas allí también el enlace. ¿Qué actividades se pueden realizar para cada dosha? Si eres bata realiza una práctica de yoga suave que incluya posturas de estiramiento y torsión para aliviar esta tensión en el cuerpo y la mente. Y aquí en la práctica visualiza los planetas en tu influencia, cómo te influyen en tu vida y cuando acabes puedes escribir estos pensamientos y sentimientos al respecto, cómo crees que influyen en ti estos planetas. Pitta realiza una práctica de yoga que incluya posturas de equilibrio para ayudarte a conectar con esta energía de los planetas y encontrar tu centro. Después puedes escribir una lista de fortalezas y debilidades y piensa en cómo puedes trabajar con los planetas para mejorar tus debilidades. Para kapha realiza una práctica de yoga que sea más intensa incluyendo posturas que desafíen tu fuerza y tu resistencia para ayudarte a conectar más con la energía de los planetas. Luego si quieres haz una lista de tus metas a largo plazo y piensa en cómo los planetas te pueden ayudar a alcanzarla. Si eres tridosha realiza una práctica de yoga que sea suave que incluya posturas de equilibrio, de estiramiento y también de torsión para conectarte con las energías de los planetas y encontrar el equilibrio en tu vida. Después puedes escribir una lista de tus valores y piensa en cómo los planetas pueden ayudarte a honrar a vivir de acuerdo con estos valores que tú tienes. Yo entiendo que no todo el mundo es capaz de describir cómo los planetas influyen en su vida pero esta es una muy buena toma de contacto por decirlo de alguna manera para ir empezando a plantearse estos asuntos. Observa cómo está el cielo hoy por ejemplo incluso hay aplicaciones que puedes descargar en tu móvil para ver el mapa estelar y entender dónde están los planetas en ese momento. Ahí puedes hacer un ejercicio dirigiéndote hacia un planeta por ejemplo Júpiter que es bastante visible e identificar cómo nos sentimos. Esto no significa que el sentimiento que tengamos sea porque ese planeta nos influye, no necesariamente, pero es una actividad que te permite conectarte con la energía planetaria. Si te es muy difícil pues prueba con la luna. Su influencia es mucho más perceptible generalmente por muchas más personas y a fin de cuentas Chaitra Navaratri es un trabajo lunar también. Vamos con sus fases de la luna. Estamos pasando de la oscuridad a la luz, destruyendo los demonios, volviéndonos más valientes cada vez con más foco en la vida y de eso se trata Chaitra Navaratri, de identificar todas las fases de Durga, todas las deidades, aspectos, encarnaciones como nuestras también. Y ya en la noche o por la tarde recita o escucha el mantra de hoy para honrar a la diosa. También se puede recitar o escuchar el mantra para honrar a los nueve planetas y su influencia en nuestra vida. Este también lo tienes en el grupo de Telegram. Tendrás los dos mantras. Teresa, ¿y puedo trabajar hoy con los dos mantras o tiene que ser solo con uno? Puedes trabajar con los dos sin ningún problema. Aprovecha también y date un baño con sal. Si puedes, enciende salvia blanca para limpiar la casa, etc. Puedes incluir incluso los tips que di en un vídeo de los cuatro rituales energéticos ayurvédicos para el equinoccio de primavera que se pueden hacer hoy perfectamente también. Bien, mañana ya nos toca el último día de Chaitra Navaratri, pero hoy tenemos mucho trabajo por hacer. Así que no vamos a pensar en mañana sino en purificarnos hoy, elevarnos hoy y traer tranquilidad y traer tranquilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ante marca Ante marca ¡Hasta la próxima! Ante marca